Muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro canal de Millennials Consulting. En el video de hoy te vamos a hablar acerca de los nuevos cambios que van a implantar en Soho Campings a partir del 30 de septiembre del año 2022. Pero, bueno, como saben, a nosotros nos gusta ir un poco por delante e ir diciéndole todas las novedades que van saliendo, cómo vamos a poder resolver esas novedades. Y, evidentemente, son muchísimos cambios los que se vienen. Nosotros vamos a hablar en este video de los cambios más notorios, ¿vale? Y de igual manera, si ustedes quieren que nosotros sigamos contándole un poquito más de los cambios que van a seguir haciendo en Soho Campings, solamente déjenos el comentario, háganos todas las preguntas que tengan y en base a eso haremos otro video. Uno de los primeros cambios que vamos a ver dentro de Soho Campings es que yo me imagino que todas las personas que han abierto la aplicación habrán visto que pueden desde ahora empezar a cambiar la configuración de Soho Campings, ¿vale? Me imagino que algunas personas le habrán dado sí a tal vez sin leer o tal vez sin ver cuál era el fin de esto. Pero, bueno, todas las dudas o la gran mayoría de ellas van a estar resueltas en este video, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los primeros cambios que vamos a tener es que de ahora en adelante nosotros vamos a poder hacer lo que es la integración de Soho Campings con CRM en base a una sola cuenta, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta que tiene 10 usuarios, únicamente será un usuario el que haga esa integración, ¿vale? Entonces, esto es uno de los cambios. Y luego, por otro lado, también tenemos que una cosa la integración y otra cosa es la sincronización, ¿vale? Que sé que esto puede llevar un poco a lo que son dudas. La integración va a ser con una sola cuenta, sin embargo, la sincronización van a poder hacerlas todas las personas o todos los usuarios que tengan, evidentemente, los permisos para poder realizar el mismo, ¿vale? Entonces, otro de los cambios también que viene dentro de Soho Campings es que las sincronizaciones van a ser bidireccional. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente, nosotros en Soho Campings tenemos que nosotros hacemos la sincronización desde CRM a Soho Campings, ¿vale? En cambio, nosotros cuando en Soho Campings dan alguna información, tendríamos que o bien hacer un flujo de trabajo o lo que sea para llevarnos esa información de vuelta a CRM, ¿vale? Ahora esto ha cambiado y esto es buenísimo porque ahora directamente lo que vamos a poder hacer es que una vez que hagamos esta sincronización, cada vez que creemos un nuevo contacto dentro de la sincronización, que hagamos bien, sea una sincronización inmediata o en el caso de que sea periódica, únicamente se va a cambiar cuando se cree esa nueva sincronización, ¿vale? O se cree esa nueva, si lo vamos a hacer, por ejemplo, semanal todos los lunes, cada lunes se va a ir cambiando los datos, ¿vale? Pero en caso de que sea inmediata, cada vez que creemos o editemos algún registro, se va a mostrar también dentro de CRM. Es decir, va a ser una sincronización bidireccional y a priori bastante rápida, ¿vale? Otra cosa también muy interesante dentro de los cambios que van a venir dentro de esos campaigns es cuando hagamos la sincronización de contactos, ¿vale? De forma automática nos va a traer lo que son las cuentas que están relacionadas a ese contacto y las oportunidades de venta que están relacionadas a este contacto. Esto es maravilloso porque de esta manera nosotros vamos a poder hacer estrategias mucho más segmentadas, estrategias de marketing y comunicaciones que van a ir mucho más en base a la información específica que queremos mandar, en base, por ejemplo, a la tipología de contacto que sea. O, por ejemplo, si vamos a hacer una campaña en base a, yo que sé, a la fase en la que se encuentre alguna oportunidad de venta. Entonces, bueno, estas son ideas básicamente que podemos ir tomando para las diferentes campañas que vamos a hacer una vez que hagamos este nuevo cambio de esos campaigns, ¿vale? Y, por supuesto, otro de los cambios súper importantes y que van a ser muy obligatorios es el tema, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, antes, o sea, en la versión que actualmente algunos tendrán de esos campings, nosotros para poder gestionar lo que es la parte, sobre todo, de la GDPR, teníamos que decir, vale, vamos a configurar los temas. ¿Qué quieren decir los temas? ¿En base a qué nosotros vamos a hacer esa comunicación? Por ejemplo, si va a ser en base a marketing o si vamos a hacer, por ejemplo, en base a formación o a comercial, etcétera, etcétera. Esto ya va a depender un poco del tipo de comunicación que nosotros queremos hacer. Sin embargo, ahora es obligatorio nosotros tener y administrar los temas, ¿vale? Y, por defecto, va a venir el tema de marketing. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a compartir pantalla para ir mostrándoles algunos de los cambios que se han visto, ¿vale? Y otro cambio también, antes de que se olvide decirlo, es que no sé si recuerdan que nosotros, siempre que hacemos una sincronización, siempre nos traemos, por ejemplo, el campo de, si, por ejemplo, una persona ya no quiere que le mandemos más ningún tipo de campañas, campañas, no correos, nosotros solíamos sincronizarlo con no participación del correo electrónico, que es el campo que nos viene por respecto en CRM, ¿vale? Entonces, este campo, la verdad, una vez que nosotros lo clicamos, hace que no podamos mandar ningún tipo de correo. Es decir, ni campañas, ni correos de tú a tú. Entonces, al final, quieras o no esto, te limita el envío de la comunicación con este usuario. Entonces, ahora lo que vamos a hacer o ahora lo que se piensa hacer es que tú vas a poder crear otro campo para que una vez que la persona diga, vale, ya me quiero a rebaja, no quiero recibir más comunicaciones de campaña, nosotros podamos sincronizarlo a CRM a otro campo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es bastante interesante porque esto hace que no nos limitemos al envío de las campañas. Entonces, bueno, ahora sí, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla y voy a ir mostrando todos los cambios que te he comentado hasta ahora. Nos vamos directamente a lo que sería Soho campaigns y aquí, por ejemplo, tenemos diferentes cambios. Por un lado, tenemos que dentro de la configuración nos vamos a encontrar lo que es esta parte que es administrar opt-in, ¿vale? Esto básicamente lo que nos quiere decir es que una vez que nosotros lo habilitemos, lo que estamos haciendo es que todas las personas confirmen esa suscripción para poder recibir de parte de nosotros todo lo que serían las comunicaciones que nosotros queremos hacer, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos que cuando estemos dentro de contacto nos vamos a encontrar con esto y dirán, pero vamos a ver, esto de segmentos, ¿qué es? Esto de administración de temas, ¿qué es? Vamos a ir por partes. Por un lado, tenemos lo que son las administración de los temas, ¿vale? La administración de los temas es justo lo que les acabo de comentar, de decir, vale, nosotros, por ejemplo, ¿cuáles son los temas? ¿O de qué manera nosotros queremos clasificar, ¿vale? Las comunicaciones que nosotros queremos dar. Queremos clasificarlas en marketing, queremos clasificarlas de forma comercial, queremos clasificarlas, yo que sé, a proveedores, por ejemplo, entonces, dentro de los temas nosotros vamos a poder gestionar todo este tipo de clasificaciones, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, básicamente aquí nosotros directamente dentro de lo que sería millennials, tenemos aquí diferentes tipos de clasificaciones o de temas, ¿vale? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder directamente hacer este tipo de clasificación. Y por otro lado, tenemos este nuevo punto que son los segmentos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que van a eliminar, no sé si se acuerdan que antes hacíamos las sincronizaciones bien o con una vista predefinida, una vista determinada o con criterios, ¿vale? Esto se va a eliminar y ya no va a estar ni los criterios ni las vistas. Entonces, aquí, básicamente, nosotros lo que vamos a poder hacer es que nosotros vamos a poder hacer la sincronización entera y dentro de esa sincronización no tiene que ir una lista en específica. Sin embargo, una vez que ya esté en campaigns, nosotros lo podemos dividir en segmentos, ¿vale? Entonces, ya directamente, una vez que estemos en el segmento, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a poder directamente crear ese segmento, vamos a poder hacer bien segmento en base a un criterio o segmento en bloques que son en base a diferentes criterios. Yo, por ejemplo, ahora mismo lo voy a hacer en base a un criterio para hacerlo mucho más fácil y ver cómo se gestiona esto, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí test de formación y voy a poner, por ejemplo, voy a poner aquí algo muy fácil que el nombre, por ejemplo, no esté vacío. Esto es directamente por tener algún campo. Evidentemente, nosotros tenemos que, por favor, poner el nombre de segmentación que nosotros entendamos. Es decir, yo lo estoy poniendo aquí en test de formación para yo saber que este fue de la formación y el video que hemos hecho para ustedes. Sin embargo, tenemos que saber a qué segmento nos estamos refiriendo. Es decir, en base a qué criterio nosotros estamos haciendo esta segmentación, ¿vale? Y, por otro lado, otro de los cambios que también vamos a tener, ¿vale? Es ya directamente que aquí, por ejemplo, hemos visto todos los contactos que tenemos ya en base a segmentación que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, por otro lado, uno de los cambios también bastante interesantes que vamos a tener y que haremos otro video para profundizar muchísimo más en ello es en el del flujo de trabajo, ¿vale? Recuerden que en nuestro canal de YouTube tenemos ya un video de cómo hacer flujos de trabajo dentro de esos campings. Sin embargo, habrán algunos pequeños cambios dentro de esta parte. Entonces, aquí nos vamos directamente a automatización, a programas y vamos a crear un programa, ¿vale? Que sería en este caso la parte de flujo de trabajo. Entonces, vamos a un programa personalizado. Vamos a poner nuevo flujo como nombre, ¿vale? Aquí podemos poner, evidentemente, el nombre para nuestra propia referencia. Y aquí, por ejemplo, no vamos a hablar de cada uno de los ítems. Sin embargo, yo solamente quiero mostrar los 2 nuevos ítems que está para la activación de un flujo de trabajo. Recordar que nosotros para poder detonar un flujo de trabajo tiene que ser en base a cualquiera de estos ítems que tenemos de este lado. Entonces, tenemos que decir el envío de formulario, entrada de las listas, que esto ya lo hemos visto en el video anterior, ¿vale? Sin embargo, aquí es donde nosotros vamos a entrar, por ejemplo, a lo que sería el nuevo ítems que estamos agregando. Que como les comenté anteriormente, estamos hablando de los segmentos, ¿vale? Entonces, aquí, básicamente, nosotros vamos a poder gestionar un flujo de trabajo en base a un segmento específico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Directamente nos traemos este ítem, seleccionamos y nos dice por un lado, ¿vale? Aquí están todos los segmentos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, voy a coger el segmento que acabamos de hacer anteriormente. Entonces, voy a poner aquí test de formación. Y nos dice, por un lado, ¿vale? Ya tenemos el segmento a la cual nosotros queremos hacerlo. Recordar que hemos hecho ese segmento hace muy poquitito. Entonces, me dice, elija los contactos que pueden ingresar a este flujo de trabajo. Entonces, me dice, por un lado, a los contactos nuevos y existentes del segmento seleccionado, es decir, a los que ya tenemos en la lista más los que vayan entrando, o solo los contactos nuevos que ingresen desde este momento en adelante o solo aquellos que ya estén, ¿vale? Entonces, esto, la verdad, es que nos permite poder hacer un flujo de trabajo muchísimo más personalizado en base, evidentemente, al flujo que nosotros queramos hacer y la estrategia de comunicación que nosotros queramos hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a decir, mira, a todos, tanto a los que ya tenemos en la lista como, bueno, en este segmento, a los que vayan entrando a este nuevo segmento, ¿vale? Entonces, yo directamente le daría a guardar. ¿Vale? Entonces, otro de los nuevos cambios que tenemos es que, por ejemplo, en base a un campo de fecha, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a poder hacer este flujo de trabajo en base a dos detonantes. Por un lado tenemos los que entren a este segmento y, por otro lado, tenemos en base a un campo de fecha. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacerlo en base a, yo qué sé, por ejemplo, el cumpleaños de nuestros clientes o si quisiéramos hacerlo en base a una fecha a algún evento, por ejemplo, ¿vale? Este campo nos podría servir muchísimo. Entonces, aquí tenemos que este flujo se activará en función a una fecha en el calendario, bien sea una fecha específica. Mira, solo quiero esta fecha que me lo invento, ¿vale? Tenemos, yo qué sé, el aniversario de millennials, que fue, por ejemplo, el 1 de octubre. Y para nuestros invitados vamos a mandárselo el 20 de septiembre, ¿vale? Entonces, solamente el 20 de septiembre es que yo quiero que se mande esta campaña, ¿vale? O en caso de una fecha personalizada. Entonces, aquí nosotros podríamos elegir cuál de la fecha nosotros quisiéramos utilizar. Bien, si es una fecha personalizada, podríamos ya directamente coger en base a los campos que tenemos aquí activos, que, por ejemplo, es la fecha de la aceptación, que esto es, nosotros lo solemos poner mucho para dejar rastro de la fecha de la aceptación de la GDPR y o el cumpleaños, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, voy a elegir el cumpleaños, ¿OK? Entonces, aquí decimos, específico un tiempo definido para que los contactos ingresen a este flujo de trabajo. Elija una hora específica de la fecha seleccionada para que su contacto ingrese a este flujo de trabajo. Nosotros, bien, podemos decir, mira, yo quiero que ingresen en cualquier momento durante esa fecha seleccionada. Es decir, mira, yo quiero ser el primero en felicitarlo y quiero que a las 7 de la mañana mi cliente tenga unas felicidades de parte de todo el equipo de mi línea de consulta, ¿vale? Entonces, esto ya va a ser, depende un poco de la estrategia que nosotros queramos implementar, ¿OK? Luego, por ejemplo, la entrada de contactos antes de la fecha seleccionada, que en caso de que sea cumpleaños tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? O criterios para que ingresen al flujo de trabajo. Es decir, aparte de esa fecha seleccionada, yo quiero que hacer un doble filtro. Es decir, esta fecha y aparte de ello, quiero que, por ejemplo, sea un cliente VIP, ¿vale? El segmento del contacto del cliente VIP, que esto únicamente nosotros lo hacemos a los clientes VIP, ¿vale? Esto es un poco de dando ideas de qué cosas nosotros podemos hacer ya en lo que sería este flujo de trabajo en cuanto a la fecha, ¿vale? Entonces, aquí ya directamente, si no queremos aplicar, pues ya le damos aquí a aplicar. Y el resto de procesos en un principio sería un poco parecido. Sin embargo, como les dije anteriormente, esto es un video un poco corto de estas primeras pinceladas de todos los cambios que vamos a poder ver dentro de Soho Camping. Entonces, como he dicho, si quieres saber más de todo esto, tú simplemente escríbenos, ¿vale? Suscríbete a nuestro canal y te enterarás de todas las novedades que trae tanto Soho Campings como el resto de la suite de Soho. Muchas gracias. Y si quieres más información también, visita nuestra página web donde tenemos todos estos cambios de forma escrita. Muchas gracias y nos vemos. Chau, chau. Chau.